La lluvia de las últimas horas dejó saldo de más de 70 casas afectadas por inundación, así como casi un centenar de árboles y postes de luz caídos. En esta ocasión, Tlaquepaque y Zapopan concentraron la mayor cantidad de los estragos. Durante la misma noche, al promedio de las 8 y media, se encontraba gente de la Secretaría de la Gestión Integral del Agua realizando labores de refuerzo a lo que es el bordo, pero lamentablemente la cantidad de agua que cayó sobre Zapopan y arrastró hacia lo que es la zona de Vía Fontana hizo que el bordo fallara y tuvimos una altura de 50 a 60 centímetros en vía pública, 76 viviendas que se están evaluando para verificar si hubo daño en menaje, pero los niveles nos hablaban de 10 a 15 centímetros que probablemente no tengamos daños complicados en esa zona de menajes. El comandante de Protección Civil Jalisco, Víctor Hugo Roldán, señaló que tras los peritajes podría incrementar el saldo de casas afectadas. Sobre árboles, postes de luz y transformadores que se vinieron abajo con la fuerte precipitación, el comandante señaló que en un preliminar se contabilizaron 74 árboles caídos y otro tanto de postes. Llevábamos 74 árboles en promedio, estábamos revisando con los municipios a ver cuáles son los que ya han retirado o cuáles se han incrementado con el reporte matutino que prácticamente al momento no hemos tenido una actualización. En Jalisco, el saldo mortal por el temporal de lluvia se mantiene en uno y dos desaparecidos. Con imágenes de Sergio Olague, Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.